La idea final es de que lo que transportemos no debería de contaminar la otra mercancía que transportemos, entonces de que pueda como viajar junto con otro tipo de mercancía, entonces se estudia mucho el caso particular de cada cliente y se define condiciones de empaque, la calidad del líquido, qué restricciones puede tener y si es del caso pues obviamente se transporta, en caso de que no pues se recomienda alguna empresa colega que lo haga con mayor propiedad que nosotros. Esa es una pregunta para el centro de soluciones, porque si nos atrevimos a decir somos centro de soluciones, es porque el cliente llega con el problema y nosotros tenemos que dar la solución. Y centro de soluciones no es un punto físico, sino es una filosofía de servicio, y como tal tenemos que empezar a darle respuesta a los clientes y ya en estos momentos, sí, en estos momentos precisos, tenemos un equipo de 15 personas capacitándose en Dangerous. Manejo de mercancías peligrosas, no solamente para los químicos, tenemos que ver la forma de darle solución a nuestro cliente en todo nivel, el no se puede tiene que acabarse en nuestro negocio, no estoy diciendo que se acabe hoy o mañana, pero sí tenemos que tener ese pensamiento filosófico para poderle dar soluciones a nuestros clientes. Y en eso estamos, aun cuando hoy hacemos unos transportes muy esporádicos para los clientes, pues con todas las recomendaciones que hay que hacer, hay que capacitar al personal, hay que tener los vehículos adecuados, así que es muy limitado el tema. Pero casi que podría decirles que en la familia tenemos, cuando hablo de la familia, hablo de la familia Guerrero, tenemos el aliado que hace esto en el 100%, pero hoy estamos hablando de Servientrega. Muy bien, bueno, nos quedan dos preguntas, una de ellas, cómo se están preparando para la puesta en marcha del TLC, estos nuevos signos se van a reflejar en el costo de cara a los clientes, servicios, perdón. Sí, el TLC, la globalización que será nuestro próximo quinquenio, es principal punto de atención y punto de encuentro para todo lo que estemos haciendo de aquí en adelante. Cuando ustedes ven el modelo del MGS, nosotros pensamos en atender a las empresas que como Yodeima llegan a Colombia tratando de penetrar el mercado colombiano con sus productos. Esto es importación de mercancías. Ya tenemos varias propuestas de empresas americanas que amparándose en el tema del TLC y la búsqueda de penetrar el mercado colombiano, nos han hecho propuestas similares, pero estamos en estudio y no se les ha aprobado todavía el ingreso. Como les digo, aquí nos toca concentrarnos en el objetivo de nuestro negocio logístico, pero es uno de ida y vuelta. Es obligatorio para nosotros, si no lo vamos a hacer directamente con las oficinas, las 62 oficinas que tenemos en los Estados Unidos, algo podremos hacer de ese esquema del MGS, pero si no lo podemos hacer nosotros porque Estados Unidos es bien grande, tenemos que aliarnos con alguien. Si no puedes subir solo la montaña, busca un guía. Esa es parte también de la filosofía nuestra y tendremos el aliado para aplicar el MGS en Estados Unidos y ayudar a nuestros compatriotas a que penetren el mercado americano con sus productos. Hoy tenemos varias estrategias que nos conllevan a aplicar lo que en idioma muy boyacense hemos hablado al otro lado del charco. Vamos a ayudarle a nuestros clientes a vender sus productos al otro lado del charco. Tenemos que ir y conquistar los mercados antes de que siempre vengan como normalmente pasaría a conquistarnos. Estamos abriendo en estos momentos oficinas en Panamá, oficinas en Perú, fortaleciendo nuestra operación en Estados Unidos y en Venezuela. En Ecuador hoy ya, como algunos de ustedes conocen, somos líderes, al igual que en Colombia. Y la idea es que en nuestra categoría, pues no es nuestra categoría porque bien lo decía mi colega, en la categoría de paqueteo, TCC tiene su primer nivel, pero en la suma de las categorías, por eso es la diferencia de la presentación de los temas, nosotros tenemos documentos y tenemos el paqueteo o la mercancía industrial que les comentaba. Entonces, en la suma de las categorías, la diferencia es grande. Entonces, hacia eso vamos a integrar y a dar solución a nuestros clientes. Entonces, sí podemos atender el TLC y al momento creo que hay muy pocas compañías en Colombia preparadas para hacerle frente al TLC y para ser agresivos como le estamos haciendo en abrir en otros países y responder a esta iniciativa. Gracias. Bueno, frente a las preparaciones nuestras hacia el Tratado de Alegre y Comercio, pues igual como lo dice mi colega, nos estamos preparando fuertemente ya a lo último, si bien es cierto, le lo pasamos rápido, pude presentar algunos de los servicios y diría que la estrategia nuestra obviamente está en tres esquemas. Uno, la apertura de oficinas nuestras en donde los estudios de mercado nos lo permitan en la parte del exterior. Segundo, hay un servicio que no mencioné, el tema que estamos denominando puerto a puerta, que es un servicio que estamos prestando tanto de salida como de llegada desde los puertos a la puerta de nuestros destinatarios. Y el tema de las alianzas, obviamente el tema de las alianzas lo hemos visto como una gran alternativa, seguimos robusteciendo nuestra alianza con DHL y creemos que habrán otras empresas, sobre todo en los Estados Unidos, que estamos buscando hacer algunas alianzas con ellos. Como les digo, donde el estudio de mercado no nos permita abrir algunas oficinas, pero igual nos estamos preparando muy fuertes para hacer una muy buena opción para todos nuestros empresarios en el tema de comercio exterior. Una pregunta muy afina a la distribución capilar que hacen. En Colombia hay aproximadamente 1.100 municipios o cabeceras municipales, ¿qué porcentaje de ellos se cubre con el servicio? Bueno, cubrir implica llegar independientemente de cómo se haga, pero qué bueno es cubrir directamente con una logística propia, controlada de principio a fin, tratando de tercerizar en la menor cantidad posible. Hoy tenemos 688 destinos, de los cuales 560 son cubiertos directamente por servientrega. El tema de la reexpedición o del trayecto especial atendido por un tercero es algo bastante difícil de controlar. Y aun cuando, en ese caso, pues hay que aplicar la ISO, no solamente para los colaboradores que trabajan directamente con servientrega, sino para aquellos que llegan a tercerizar el proceso. Pues es mucho más difícil hacer que el servicio se cumpla al 100%. Hoy día, y más con el gran negocio, pues para nadie es secreto que el postal se liquidó, y que nosotros, al tener la mayor cobertura en documentos a nivel nacional, estamos llamados a atender ese mercado, que son más o menos 115 mil millones de pesos de facturación anual, en documentos nomás, y paquetes postales, o sea, inferiores a dos kilos. Pues estamos en la obligación de abrir más cobertura. En estos días se presenta el proyecto final para abrir 220 nuevos municipios, que básicamente estarán concentrados en atender el correo social. Y ese correo es supremamente costoso, porque hay sitios donde hacer una entrega hoy nos puede estar costando alrededor de 500 mil pesos. Porque hay que ir en carro, o en avión, luego en carro, luego en chalupa, y un rato a caballo, y después a pie. Son sitios que realmente son muy costosos para poder acceder a una entrega. Sí, son 1.158 municipios que tenemos codificados nosotros, y de esos aspiramos a cubrir el 100% antes del 2009. Bueno, en el tema cubrimiento, nosotros en TCC tenemos codificados los 1.158 municipios, a todos ellos ofrecemos el servicio. Obviamente, como ya lo aclaramos, no todos lo hacemos directamente, algunos se hacen a través de lo que nosotros denominamos respedidores. Y digamos que el único momento en que vetamos, entre comillas, algún municipio era en aquella época de Bárbaras Naciones, donde los amigos de lo ajeno no nos permitían llegar. Pero nuestro servicio y nuestra tabla de tarifas está abierta para ofrecer el servicio a todos estos municipios de Colombia. Bueno, dos preguntas y terminamos acá la sesión. ¿Podrían contarnos sobre las herramientas informáticas utilizadas para coordinar despachos y recogidas? ¿Cómo asignan los vehículos? ¿Cómo manejan la medida de pico y placa en Bogotá? Bueno, esta pregunta sería para el doctor Londoño y la verdad es que estamos en ese proceso. Sin embargo, quiero decirles una cosa. Nosotros trabajamos con PeopleSoft y sobre este se desarrolló el SIS Milenio, que es el elemento que controla desde el ingreso de los clientes, con lo que llamamos en su primera etapa, bolsa de negocios, que hace un perfecto link entregando toda la información logística de nuestros clientes al proceso logístico, donde arranca SIS Milenio y controla desde la solicitud de servicio, pasando por la entrega, está todo georreferenciado, de tal forma que podemos estar alimentando el sistema y la persona va haciendo entregas y avisando por el avantel o el datamóvil que les comenté hace un momento. Entonces, herramientas tecnológicas, a invertirle muchísimo y mucho más cuando nosotros pensamos, y se le ha invertido muchísimo, mucho más cuando pensamos que debemos abrir en varios países y que el hub de la información debe estar en Colombia. Entonces, ahí se podrán ustedes dar cuenta qué es lo que está pasando cuando montamos bolsa de negocios para la incorporación de clientes, el SIS Milenio y todo lo que es la parte administrativa, en un sistema que nos permita conocer la información de lo que está ocurriendo en Ecuador, en Venezuela, en Perú y en los Estados Unidos. Ahí digamos que nos quedamos durante muchos años en lo doméstico, pensando hacia adentro, haciendo interneo en lugar de hacer externeo. Tenemos que estar hacia afuera y ya que nos obligaron con el tema del TLC, pues vamos a dejar de ser conquistados y estaremos siendo conquistadores y desde luego hay que hacerlo con tecnología. Bueno, en el tema de qué herramientas informáticas utilizamos para la parte de despachos recogidas para coordinar, esto es una combinación de una serie de tecnologías, inicialmente en todo el tema de zonificación, hay software que nos permite hacer algunos tipos de zonificación, básicamente trabajamos con rutas, con zonas, con rutas, y dentro de la zona y la ruta trabajamos por posición. Hay algunos softwares que cogen las direcciones nuestras, las estandarizan, las zonifican, las enrutan y las posicionan de acuerdo a algunos parámetros que nosotros les definamos, que hay algunas alternativas de tipo matemático que nos permiten posicionar la entrega de las guías. Adicionalmente a eso está combinado con sistemas de información geográfica, o sea, estamos hablando de mapas, y con todo el tema de GPS, localización satelital, donde permanentemente, cuando me dicen aquí cómo asignamos las recogidas, tenemos ubicados nuestros vehículos sobre un mapa, cuando nos entra una llamada al call center, sabemos qué vehículo hay más cercano a esa recogida, y tratamos de asignarlo de esa manera. Obviamente en el tema de entregas y recogidas, también manejamos algunos estándares por ruta y por zona, que nos permiten balancear en cierto momento las cargas de nuestros vehículos, para saber de que hay alguna ruta donde el tiempo de entrega, los estándares de entrega son tantas unidades por minuto, y si nuestro interés es entregar antes de tal hora, sabemos cuántas unidades le podemos cargar a ese vehículo. Tenemos software entonces de apoyo que nos ayudan en todo ese proceso de zonificación y distribución. Bueno, muchísimas gracias, le damos las gracias, no, pues no, 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 no aplica en Bogotá por CES tampoco, pico y placa, en Bogotá era una de las preguntas, pero toda está ambiental, muy bien. En el tema de pico y placa, normalmente en aquellas ciudades donde lo han aplicado las empresas transportadoras no tenemos mayores inconvenientes, como lo está diciendo aquí mi colega, hemos tenido algún inconveniente últimamente en Bogotá con el tema del control ambiental, es más por ahí, por el del lado, yo diría que pico y placa hemos logrado que en los decretos nos eximan nuestros vehículos, pero en el tema de Bogotá seguimos haciendo lobby, como dice el cuento, para ver cómo superamos el tema del control ambiental. En pasto, en pasto, sí hay pico y placa para los vehículos, incluso a los nuestros, y lo que hacemos son estrategias de distribución desde algunos puntos fijos sin utilizar el vehículo. Gracias.